Noticias del día, tenemos esto, es una jornada violenta que ocurrió fuera de un bar ahí en Harlem. Durante el fin de semana, la policía busca a un sujeto de balear a por lo menos cuatro personas en un tiroteo el sábado en la noche. El hecho fue en la calle 132 y Adam Clayton Power Boulevard. Según las autoridades, 13 de los heridos estaban reunidos afuera del lugar cuando el sospechoso abrió fuego.